Con la XC40 la línea de SUV de Volvo crece a 3. En el tope está la XC90, a rango intermedio la XC60 y ahora la XC40 sirve como el modelo de entrada del trío. Usualmente el primer modelo de una marca o un line-up es visto como una alternativa de menor precio y considerablemente menos equipo. En ese aspecto la XC40 rompe con lo tradicional. Sí, tendrá un precio menor que el de la XC60, pero en términos de sistemas tecnológicos y de seguridad, Volvo la equipó también como sus hermanas mayores. No le falta nada. De hecho, el sistema que más me impresionó cuando manejé la XC60 allá en Barcelona, el Autopilot, está presente en la XC40. Es el equipo del cual les hablé en mi página en Facebook, Motor Show PR, que permite que el vehículo se maneje prácticamente solo. Con únicamente oprimir un botón en el guía, varias tecnologías trabajan simultáneamente para mantener una velocidad constante, contener el vehículo dentro del carril e incluso frenar y hasta girar el guía para evadir un auto, un peatón o un animal que interrumpa el camino. Pues un sistema así de sofisticado está presente en un modelo de entrada. O sea, que Volvo definitivamente no escatimó al equipar la XC40 y eso es parte de su plan de hacer que todos sus autos, independientemente del nivel de precio, sean cada vez más seguros y de paso aporten a bajar la cantidad de accidentes en la carretera. De hecho, funcionarios de Volvo que estuvieron allá en el evento afirmaron que tan solo en su natal Suecia han observado una reducción de un 45% en choques contra el vehículo del frente gracias a estos nuevos sistemas. También de la XC60, específicamente del modelo T5, la XC40 hereda su motor. Debajo del bonete está el mismo 4 cilindros turbo de 2.0 litros y 247 caballos de fuerza que son buenos en cualquier tipo de auto, pero en uno liviano y compacto como este hace maravilla. Como resultado, la XC40 tiene un gran arranque y un potente desarrollo de velocidad que la hacen muy divertida de manejar. Esto lo pude experimentar en la gran variedad de carreteras circundantes a Barcelona que Volvo seleccionó para la ruta de prueba. Fue casi el mismo recorrido por el que fui unos meses antes en la XC60 e incluía expresos, calles urbanas y entretenidas carreteras de curva por campos y pueblitos muy escénicos. En todas esas ambientaciones, la XC40 mostró una gran agilidad y precisión de manejo. Aparte de su tamaño, hay un detalle con el que la XC40 se diferencia de sus hermanas mayores y es su diseño. Aunque instantáneamente puede identificarse como un producto de Volvo, la XC40 muestra unos patrones de diseño más audaces que los del resto de la línea. Como resultado, proyecta una apariencia juvenil y deportiva que cae perfecta con el público al que está dirigida. Aumentando esa cualidad está la diversidad de aro, 9 en total y en tamaños que corren de 17 a 21 pulgadas y la opción de carrocería en dos colores. De hecho, la XC40 es el único vehículo, carro o guagua en todo el line-up local de Volvo que ofrece la carrocería en dos tonos. Estas combinaciones incluyen una capota negra o blanca y crean un contraste muy agradable con el resto de la guagua.